Sporting Cristal 1 Fluminense 1 El día de hoy Sporting Cristal jugaría este partido por la Copa Libertadores en condición de visitante y que partidazo la verdad que partidazo planteó Sporting Cristal Tiago Nunes ha formado un equipo muy competitivo con muy pocas variantes y no ha sido nada fácil este camino porque no clasificamos directamente Sporting Cristal tuvo un recorrido muy largo y sobre todo muy difícil con pocas variantes, con cupo de extranjeros no al 100% porque a pesar de que Juan Sánchez si está inscrito en esta Libertadores no aportó mucho por no decir nada y ahí es capaz donde la dirigencia pudo haber contratado mejor refuerzos, mejores nombres y capaz la historia sería distinta no en este partido sino a nivel general con un Cristal más competitivo porque si ya con estas pocas variantes que has tenido en esta edición 2023 Tiago Nunes hizo un montón, hizo un buen trabajo imagínense con grandes refuerzos, con grandes nombres y refuerzos de la categoría del nivel de Ignacio que hoy día y en general en toda la Libertadores tranquilamente puede ser uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal sin él me animo a decir que Sporting Cristal ni siquiera hubiera pasado el partido del Nacional que muchos perdimos la esperanza en ese partido de que Cristal ya fue que ahí quedaba, ahí quedaba la historia, otro año malo y me incluyo porque yo pensé después de ese 2 a 0 que se iba a repetir la historia de Sporting Cristal que iba a ser otra mala Libertadores pero gracias al trabajo de Tiago Nunes se supo replantear, se supo remontar y pasamos de un 2-0 a un 5-1 una goleada histórica en Copa Libertadores que pocos equipos peruanos hacen no sé cuántos lo habrán hecho pero estoy muy seguro que han sido poquísimos luego contra Huracán que también fueron partidos muy complicados tanto la AID en Argentina que quedó 0-0 Ignacio da Silva de gran trabajo y Renato Solís otro de los jugadores que en este encuentro o sea en este encuentro el Libertadores general es el arquero titular si antes habían dudas entre él y Duarte me animo a decir que Solís plenamente titular en lo que es edición internacional porque se ha ganado su puesto se ha ganado su nombre y si está rindiendo bien en este partido también rindió bien tuvo buenos tiempos, buenos momentos no hay forma para sentarlo y con justa razón porque su rendimiento habla por él Joao Grimaldo otro de los jugadores que también fueron importantes en esta Libertadores se termina desatando el día de hoy dejando en ridículo a Felipe Melo en varias ocasiones no en una, no en dos sino en varias ocasiones donde lo dejó en el suelo literalmente fue contra él tumbó a Marcelo que no es poca cosa que es uno de los jugadores con mayores experiencias de Fluminense y gran recorrido internacional indiscutible leyenda del Real Madrid con varios títulos a nivel internacional no se amilanó ni ante a él ni ante Felipe Melo ni ante Fluminense con jugadores de mayor categoría y lo mejor de todo es que no solo ha sido en este partido como para decir que pasa una vez sino en varios encuentros de Libertadores torneo de máxima reputación internacional contra Huracán fase previa de la Libertadores también fue un jugador importante él es el que termina creando el pase que nos terminaría dando ese gol importante y ante River también terminaría jugando bien a pesar de que no termina metiendo ese gol que choca al final al palo y se pierde dos goles termina siendo una de las figuras importantes del partido y Joao Grimaldo tiene muchísima proyección si es que explota si es que termina mejorando en la definición sin duda va a ser exportado porque la definición ahí es donde tiene que mejorar un poco pero aún así con todo lo demás termina siendo un gran jugador desequilibrante y con mucho futuro en Sporting Cristal y son varios los jugadores que a nivel colectivo porque el planteamiento y el sistema ha ayudado a muchos a potenciarse han tenido buenos rendimientos buena performance en toda esta edición de Copa Libertadores pero si tuviera que hacer un top 3 los mejores 3 jugadores de Sporting Cristal en toda esta Libertadores pues me quedaría con estos 3 que he mencionado ahorita top 1 sin duda alguna en el puesto número 1 estaría Ignacio Da Silva que tiene un nivel para fuera de esta liga peruana su renovación es obligatoria y es algo que ya se tiene que hacer desde ya ofrecerle un proyecto a largo plazo para que se quede varios años porque no solo te ofrece un buen rendimiento sino liderazgo y toda esa energía que termina contagiando a sus demás compañeros de ir siempre hacia adelante en el puesto número 2 estaría Renato Solís está de más decir por qué nos ha atajado muchas veces fue fundamental en varios momentos críticos de la Celeste donde en defensa a veces se flojeaba pero Solís siempre aparecía y el puesto número 3 estaría Joao Grimaldo por ser uno de los jugadores si no el más desequilibrante de Sporting Cristal en toda esta Libertadores Jotun capaz podría entrar no lo pongo tanto porque tuvo un montón de altibajos con la Celeste pero aún así no deja de ser uno de los ejes principales en Sporting Cristal y que poco a poco han reterminado recuperando este nivel Sporting Cristal termina siendo el único equipo peruano que compitió en esta Copa Libertadores y no clasificó directamente si duele, si puede llegar a fastidiar y entiendo algunos hinchas que tengan frustración de no haber podido avanzar más en esta Libertadores porque el equipo llegó con vida hasta esta última fecha pero hay que entender el contexto hay que entender la categoría de los rivales que nos han tocado las plazas muy complicadas y quien quiera desmerecer esto es porque tiene cero de fútbol la verdad porque Sporting Cristal a pesar de todas las contras que tuvo y a pesar de los rivales termina clasificando al menos a Copa Sudamericana otros equipos con rivales menos complicados que los nuestros ni siquiera logran la Copa Sudamericana o ni siquiera logran llegar con vida al menos a la última fecha con una posible clasificación octavos de final no se termina dando pero es de gran valor lo que termina siendo Sporting Cristal considerando los rivales que hemos tenido yo me acuerdo muy bien que cuando se hizo el sorteo y nos tocó este grupo muy difícil un grupo de la muerte dije que Sporting Cristal lo que podría aspirar era llegar a la Copa Sudamericana y que Tiago Nunes probablemente quiera llegar a más fases de Copa Libertadores y se confirmó porque Tiago obviamente quería generar historia lamentablemente no se logra pero no es un logro menor clasificar a la Sudamericana considerando el grupo recuerdo haberlo dicho porque a mí la verdad nunca me gusta vender humo nunca me gusta decir cosas por encima que no son y Sporting Cristal logra algo bueno logra algo positivo teniendo en cuenta siempre el contexto de los rivales y repito mucho esto porque la verdad es cierto o sea no puedes nunca quitar el contexto de decir que la Sudamericana es una mala clasificación viendo a los rivales de gran categoría que tuvo el equipo y lo mejor es que el buen rendimiento no ha sido en una fecha ni en dos sino en varias y constantemente de Sporting Cristal en esta Libertadores todo de Tiago Nunes todo de plantel buen rendimiento buen planteamiento del entrenador y se nota de verdad cuando hay un entrenador con experiencia internacional que ha sido campeón de la Sudamericana que sabe plantear sabe replantear partidos estudiar bien al rival y encontrar la falencia ahora va a ser muy importante y fundamental por parte de la dirigencia que se pongan a trabajar que de una vez se pongan a trabajar y hagan fichajes de verdad para esta Sudamericana porque ahora si van a poder hacer fichajes ahora si van a poder rendir y si Tiago con poco te ha demostrado un montón pues no me imagino con refuerzos de buena calidad y aportándole más valor al plantel porque lo que se busca es tener mayor valor tener mayores variantes y así pueda tener mayores opciones para escoger tienen que aprovechar que Tiago Nunes es un gran entrenador con experiencia en este torneo internacional que ha salido campeón y que en estos momentos puede lograr historia con Sporting Cristal si es que se lo proponen y si es que reinvierten las ganancias de la Copa Libertadores en esta Sudamericana según ellos y según palabras del propio Joel Raffo han dicho que si van a invertir que van a hacer fichajes aunque también le puso el parche de supuestamente los grandes gastos de logística que es la primera vez que un presidente dice eso o sea es la primera vez que yo escucho que un presidente atribuye grandes gastos a logística por encima de los fichajes cuando los fichajes son los que te dan los nombres y el primer equipo es el que te da todos los ingresos para las demás divisiones se tiene que aprovechar bien esto se tienen que hacer fichajes de gran renombre para así poder competir en Sudamericana y avanzar más porque si traes refuerzos de gran nivel si renuevas a la gente que tienes que renovar y botas a la gente que se tiene que botar porque hay algunos que tienen rendimientos malos pues vas a lograr un equipo más competitivo Tiago Nunes ha logrado un equipo compacto y se puede hacer mucho más grande con grandes refuerzos y grandes nombres que lleguen al equipo ahora lo que queda es esperar que se hagan su trabajo de una vez bien que se animen a reinvertir y esperar el sorteo de esta Sudamericana porque Cristal clasifica y vamos a ver quién es nuestro rival en esta Sudamericana son rivales igual de complicados son rivales también complicados obviamente la Sudamericana es un torneo menor a la Libertadores es un torneo de igual de gran reputación pero no tanto como la Libertadores pero aún así un equipo peruano no puede menospreciarlo y aún así viendo el contexto regresamos al contexto del grupo Sporting Cristal no puede menospreciar esta copa he hecho una intro muy larga creo que ha durado alrededor de 8 minutos y ahora sí vamos a hablar de este partido Sporting Cristal 1 contra Fluminense la alineación ya desde el inicio me sorprendería un poco porque yo pensaría que entraría Díaz como titular al final termina entrando como suplente y entiendo Teo Nunes esto porque capaz no quiso exponerlo tanto a Díaz ha tenido buenos rendimientos jugando como central pero exponerlo en un partido así tan grande y tan importante como es ante Fluminense en donde te jugabas todo era todo o nada pues sí está bien que Díaz haya entrado como suplente para algunos cuantos minutos más aún me sorprende mucho más que yo pensé que iba a entrar por Loyola por la parte izquierda pero volvemos acá al tema de exponerlo y lo termina poniendo como central donde es donde mejor ha rendido Leonardo Díaz por ahí muy buenas acertadas considerando eso por parte de Tiago Nunes yo la verdad no había considerado eso y en la defensa estaría un 4 defensores Nilsson Loyola que la verdad no es tanta sorpresa porque ya vimos los patrones anteriores los partidos anteriores donde fue titular parece que se le ha dado otra oportunidad más y este partido lo termina de reconfirmar si es que en los partidos anteriores era alguna duda Gianfranco Chávez en este encuentro no podría jugar recordemos que el anterior encuentro contra The Strong estuvo tarjeta roja y por eso estuvo ausente y entraría Rafael Lutiger en su reemplazo que la verdad no tuvo un mal partido a diferencia de otros encuentros en Libertadores y esto es más porque Rafael Lutiger cuando jugaba en algunos otros encuentros de Libertadores lo hacía como lateral izquierdo y esa no era su posición natural por eso tenía algunas falencias pero en este encuentro como central la verdad no lo ha hecho tan mal es más no recuerdo algunos errores de Rafael Lutiger al igual que Ignacio Da Silva que si ya Rafael Lutiger tuvo un rendimiento muy bueno pues Ignacio Da Silva tendría un rendimiento más que destacado es algo a lo que estamos acostumbrados de él de que sea siempre uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal ante rivales muy complicados hoy lo termina confirmando otra vez que tiene rendimientos muy buenos y que es de los mejores valores que tiene el plantel también estaría Germán Lora por la parte derecha que estaría jugando un poco más con un extremo ya sabemos que ese es un jugador con un rol más ofensivo también estaría apoyando en defensa y el mediocampo los tres mediocampistas estarían conformados por casi los de siempre Jesús Castillo Yoshi Mario Tun y Jesús Pretel Castillo muchas veces estuvo abajo como un quinto central como un ancla y Pretel estaría un poco más por encima esto fue otra decisión que me sorprendió yo entendería que fue para poder cortar un poco el juego generar mayor fricción arriba porque es mejor generar la fricción arriba que en nuestra propia área donde se pueden crear mayores ocasiones de gol y los delanteros también entrarían Hover como titular Joao Grimaldo y Brenner Marlos del partido hablando solamente de este partido los top 3 jugadores sin duda alguna en el puesto número 1 Ignacio Silva segundo puesto Joao Grimaldo y tercer puesto pero más que todo por el gol para mí sería Brenner Marlos que termina sorprendiendo también en este encuentro y termina anotando un gol por fin hace el rol del delantero por fin termina apareciendo en Copa Libertadores y termina anotando un gol lo hizo ante Freddy Strong lo termina haciendo ante Fluminense y ojalá siga con esta racha goleadora en ediciones internacionales porque lo que se pide un delantero es hacer goles y al menos en estos dos encuentros Brenner Marlos ha terminado cumpliendo por último hablando sobre qué sucedió en el partido pues la verdad fue un partido muy peleado tanto para Fluminense y como Sporting Cristal si es que alguien no vio este encuentro solamente déjenme decirles que Fluminense terminaría haciendo tiempo o en los últimos minutos para que Sporting Cristal no ataque y otra cosa que también pasaron hay dos cosas que a mí no me gustaron de este partido pero no tanto de Sporting Cristal sino dos cosas que tienen que ver con cosas externas cosas que uno no puede controlar el primer tema es el tema de la mano porque hay una mano de Fluminense que termina rebotando luego de un rebote que cae en el pie del jugador de Fluminense le cae en la mano no sé si fue Nino fue un central creo me parece o André fue uno de esos jugadores pero termina rebotando en la mano y ni siquiera se vio en el bar o ni siquiera pasó una repetición yo apuesto yo sé que no existe el Easy el Hubiera pero yo creo que si esto hubiera sido en contra de Sporting Cristal o sea si Ignacio da Silva tocaba con la mano o un rebote le caía a Lutiger lo iban a repetir y probablemente iban a cobrar penal no sé por qué no terminan repitiendo esto no sé por qué no se pararon a observar minuciosamente esto capaz algunos entienden un diferente contexto pero yo creo que si hubiera sido Sporting Cristal probablemente si se hubiera cobrado un penal no estoy diciendo que haya algún tema super raro simplemente no me gustó este aspecto y la segunda cosa que no me gustó fue el tema de los minutos añadidos en el segundo tiempo porque dieron 5 minutos más y comenzaron a ser el típico tiempo aunque no lo crean yo sé que probablemente haya una persona que no haya visto este partido y los que hayan visto pueden confirmar esto que los brasileños comenzaron a hacer tiempo hay veces donde un equipo necesita un resultado ya sea un ganar o un empate y comienzan a hacer tiempo porque ese punto es valioso mi crítica no va tanto desde ahí porque si Sporting Cristal necesita una victoria y comienza a hacer tiempo en los minutos añadidos yo lo entiendo perfectamente y también entiendo cuando el rival lo hace porque es parte del fútbol lo que no entiendo es que el árbitro diga que va a añadir esos minutos que se están perdiendo y al final lo acaba ni tal cual al minuto 5 lo acabó tal cual ese minuto y al final Sporting Cristal no tuvo esos minutos extras que pudieron haber significado una posible jugada más una posible creación u oportunidad de gol de Sporting Cristal contra Huracán si nos dieron más tiempo y terminamos anotando el gol que nos dio la clasificación porque ellos también hicieron tiempo y ahora contra los brasileños no nos terminan dando tiempo capaz no hubiera terminado en gol capaz si hubiera que haga un empate pero lo que me fastidia es que lo acaba tal cual al minuto 5 cuando debió haber dado unos minutos extras más por estos tiempos perdidos que estaban haciendo los brasileños dos cosas que no me gustaron pero bueno ustedes también pueden dejar en los comentarios si les pareció justo este aspecto o no hablando sobre los dos goles pues Sporting Cristal tuvo un buen gol de Brendan Marlos y Germán Cano hizo un gol fuera de contexto ese gol nadie se lo esperaba de los dos goles cuál fue el mejor para mí el de Germán Cano por la distancia y porque revivió a su equipo literalmente Sporting Cristal estaba ahogando Fluminense con la presión que estaba ejerciendo había muchos errores por parte de Fluminense y aparece Cano y termina reviviendo a su equipo luego aparece Marlos con ese buen gol que termina siendo de un córner con gran centro de Alejandro Hover y el partido termina quedando uno a uno con chances para ambos para Fluminense y para Sporting Cristal que desespinita de saber que se pudo haber dado un poco más pero aún así orgullosos del plantel y del rendimiento mostrado en general en toda esta Copa Libertadores no hablo más porque la verdad se hace un video súper largo y no quiero alargar más este video déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este partido qué opinan en general de toda esta edición de Copa Libertadores y ahora comienza una nueva aventura en esta Copa Sudamericana en la cual se esperan refuerzos que la dirigencia trabaje y traigan buenos jales para el profesor Tiago Nunes déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima